En el episodio del día de hoy vamos a hablar de una clase de derecho inmobiliario, ya que todavía en la práctica me sigo topando con muy malas prácticas de adquisición de bienes inmuebles, prácticas que van a llevar a la postre que las personas pierdan su dinero y su patrimonio, así que quédate en el episodio del día de hoy que va a ser un episodio largo pero de mucho, mucho valor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Carlos Rodiles. Voy a hacer el día de hoy una clase complementaria con lo que vemos en el libro porque todavía me sigo topando en práctica que hacen unas compras espantosas todavía, casi casi en servilleta hacen esas adquisiciones de bienes y pues está en riesgo su patrimonio. O sea, amigos, ¿cuántas horas tardan ustedes trabajando para adquirir una propiedad? Horas de esfuerzo, dedicación para conseguir tu patrimonio, para que no tengan el tiempo suficiente, por ejemplo, de escuchar ese contenido que va a ser un poquito largo, más largo de lo habitual, o de adquirir un libro que a lo mejor lo puedes leer, lo escribí, no para abogados, lo escribí para que sea muy fácil de leer al ciudadano común y corriente que no habla de esos lenguajes de derecho. Y ahorita voy a tratar de hacerlo muy digerible, no voy a hacer una clase de derecho para abogados, sino para el ciudadano común y corriente que, pues, que quiere adquirir una propiedad y no quiero que la haga para la fregada, pues. Entonces, porque definitivamente todavía hay personas que siguen perdiendo su propiedad y, bueno, quiero hacer esto como un servicio social hacia mi sociedad, hacia mi comunidad, pues en base a mi experiencia como abogado, como persona de bienes raíces que he hecho infinidad de operaciones y que como abogado me topé en muchas personas, en los juicios perdían su patrimonio por estas cuestiones básicas. Entonces, vamos a entrar más a profundidad porque me han preguntado hace poquito también de, oye, Carlos, habla sobre los contratos privados en los bienes raíces y con lo que me he topado en estos días, creo que, bueno, es necesario, pertinente que les haga esta clase de derecho inmobiliario de adquisición de bienes inmuebles. Entonces, verán, entonces, vamos a hablar cómo una persona, una persona que es dueña de un inmueble, le puede transferir a otra persona esa propiedad, ese bien inmueble, y el que adquiere comprarlo con toda tranquilidad, que entre a su patrimonio, saber que si alguien se lo quiere quitar, él tiene todas las de ganar, porque para eso están hechos los derechos reales, porque son derechos de la realeza, porque imagínate, el rey, la persona de poder, pues que tenía mucha tierra, pues no puede ser omnipresente estar parado encima de las tierras, pues infinidad de tierras. Entonces, se crearon estos derechos reales para poder tener mucha tierra. Entonces, quítense de la idea de que si ven una casa sola, de que si ven un terreno solo, ¡Ah, pues no tienes dueño! No, todo tiene dueño. Incluso en la Constitución dice que, pues el dueño originario de toda la tierra, los Estados Unidos mexicanos, es la nación. Y la nación fue dotando a los estados, a los ejidos, a los municipios, la tierra, y de ahí, pues pasaron a los particulares con ciertas transferencias que fueron legales, que fueron, ahorita les vamos a ver todo este detalle, ¿no? Entonces, quítense de la idea de que, ¡Ah, pues está solo! Pues no debe ser de nadie. No, todo tiene dueño. ¿Ok? Vamos a ver este detalle. Entonces, ¿cómo tú puedes adquirir? Vamos partiendo de lo que debe ser y luego vemos cómo vamos a arreglar o cómo podemos solucionar algunos detalles que no se hicieron como debe de ser. Entonces, dice, en general, la ley, son muchas, no nomás es un código, una ley o un artículo, no, es en general, dice que la transferencia de un bien inmueble para que sea perfecta y se puede escribir en el registro público debe tener varios elementos. El primero que debe tener un elemento de existencia, elemento de validez, elemento financiero y el elemento de los impuestos y los elementos técnicos de la transferencia de los bienes inmuebles. Entonces, vamos a ver todos estos detalles, ¿ok? Para que sea perfecto. Cuando, cuando entonces tú transfieres una propiedad o tú adquieres una propiedad, dice, el elemento de existencia debe tener la manifestación de la voluntad. ¿De quién? Pues del dueño. Él debe de manifestar la voluntad de que te quiera transferir a ti esa propiedad. Él debe decir, si la quiero transferir, debe de manifestarlo. Que mucha gente también tiene el miedo, oye, es que si le doy las escrituras a, pues, al bróker hipotecario, a mi agente inmobiliario, no me irá a quitar la propiedad. No es más, hasta copia de las escrituras me han dicho, no, pues, si tú no manifestaste la voluntad de transferírsela, ¿por qué te la va a quitar? Sería inexistente esa transferencia. Entonces, pues, es la nada jurídica, no surte efectos, no surte nada. Entonces, debe de manifestarse la voluntad. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta la voluntad, no nomás es así. Dice, que la ley reconozca esos efectos. Esa manifestación de la voluntad, tú no puedes decir, ¡Ay, adquirí por medio de un wishy-wash! No, eso no viene de ningún lado. Entonces, la ley reconoce contratos para adquirir, compra-venta, la donación, la permuta, la dación de pago. La ley reconoce otras, otras formas de adquirir, pero estos son los contratos. Estamos hablando de los contratos que se celebran entre particulares. Entonces, no puedes inventar otra forma. Ya está la ley diciendo que eso es tipo de contratos, ¿ok? Cada uno tiene su característica y tú puedes utilizar, dependiendo de las circunstancias, pues, utilizar este tipo de efectos jurídicos que te generan estos contratos. Compra-venta, donación, permuta y dación de pago. Ok, otro elemento es el elemento de validez, ¿va? El elemento de validez son cuatro cosas que deben de ser un objeto y condición lícito. Si no es, si tú no estás transfiriendo algo lícito, pues, no tiene validez. Es nulo, es nulo absoluto. Es como si también, como si no existiera. O sea, no puedes tú hacer un contrato de compra-venta de, pues, de algún tipo de droga, de heroína, yo que sé. No, no es un objeto lícito. Entonces, no es válido ese, no sería válido ese contrato. Ni de compra-venta, ni donación, ni permuta, ni dación de pago. No es válido ese objeto. Pero aquí estamos hablando de bienes inmuebles, pues, está dentro del comercio, está dentro de la legalidad. Entonces, sí se puede comercializar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un producto que es válido. Otro elemento de validez es la forma. Entonces, ahorita hablamos que para que exista debe haber una manifestación de la voluntad por medio de la forma escrita. Escrita ante un fedatario público se debe de manifestar esa voluntad para que sea válido. Porque si no, no es válido. Y más, dice ahí el Código Civil, dice, las compras-ventas, por ejemplo, dice, no requieren para su validez otro elemento, sino cuando son bienes inmuebles para su formalidad. La formalidad de que sea escrito. Porque también tú puedes hacer una compra-venta de forma verbal, de forma tácita o escrita. Pero aquí, bienes inmuebles, tiene que ser de forma escrita ante el fedatario público para que sea válido. Entonces, cuando tú no lo haces en una escritura pública, tiene una nulidad relativa. ¿Qué significa esto? Así se le conoce el derecho. Significa que tú lo puedes regularizar. Ese contrato privado, la ley sí le reconoce existencia. Y dices, bueno, sí existe. Porque hubo una manifestación, las partes firmaron ahí. Pero no es válido si no cumple con todos los demás elementos, pero tú lo puedes regularizar. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este detalle. Otro elemento de validez son que no tengan vicios los contratos, estas transferencias. Que son error, dolo, mala fe, la violencia. No voy a entrar en específico de cada uno de ellos. No quiero abrumarte con temas de derecho. Y otro elemento importante para la validez es la capacidad. Este elemento es muy importante. Todos los mexicanos tenemos una capacidad para poder adquirir inmuebles o para poderlos vender. Necesitamos ser mayores de edad, por ejemplo. Necesitamos estar en pleno uso de nuestras facultades. Ahora, si me han preguntado, oye, pero si un bebé que no ha nacido tiene derechos. Por supuesto que tiene derechos. Puede él incluso ser heredero. Aunque sea un ser concebido y no nacido, él tiene derecho a herencia. Pero no pueden vender los menores de edad. Ocupan del... No nomás sus papás lo pueden vender. Si tú quieres hacer un trato con un... Que el dueño es un menor de edad y te lo quiere vender el papá. No puedes. Necesitas de una autorización de un juez familiar. Que el juez familiar revise por qué le van a vender la propiedad al menor. Entonces, ahí cuidan sus derechos. Por otro lado, en el tema de capacidad. Si el dueño no es una persona física. O sea, Juan Pérez. Si no es una corporación. Una AC, RL, etc. Una persona moral que se le conoce. Pues, el que te va a vender. Debe tener las capacidades dentro de su acta constitutiva. Etcétera. Que tiene las facultades para otorgar el dominio. O transferir el dominio. Entonces, hay que revisar bien esos documentos. También el dueño puede vender por medio de un poder. Pero el poder. Anteriormente pensaban. Ah, compraban una casa. Y le daban un poder del propietario al otro. Y decían, bueno, ya compré con eso. Pero no. El poder simplemente es para que tú puedas hacer actos que hace el dueño. No significa que te conviertes en dueño. Entonces, mucho ojo con este tema también de los poderes. No compras por medio de poderes. Simplemente es que tú tienes capacidades como las del dueño. Y si el que te quiere vender, ahorita en estas épocas, tendrías que ir incluso con el notario, verificarlo, que no sea falso ese poder. Porque ha pasado ya. Incluso ahorita tú quieres hacer unas operaciones inmobiliarias y ya tienen un poder. Tienen hasta cierta vigencia ya. Y hay gente que adquirió por aquellos mentados traspasos y tienen el poder del 2013, 2010. No, eso ya ni los hacen válidos en las notarías en muchas ocasiones. La gran mayoría de las ocasiones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. La capacidad tiene que tener actos de dominio para poder vender ese inmueble. Y todos esos detallitos, ¿no? Ahora, otro elemento para que sea perfecto es el elemento financiero. Ahorita, con la ley antilavado, tú tienes que acreditar que si tú compraste, por ejemplo, una propiedad de 5 millones de pesos, pues, ¿cómo la pagaste? ¿Cómo pagaste ese inmueble? Aquí, de estos cuatro contratos, el único que no hay una transferencia de dinero, pues, es la donación. Pero si tú quieres que sea perfecta esto, pues, tienes que pagar impuestos. Al menos de que sea de padre a hijo, de hijo a padre, etcétera. Entonces, ahí no se pagan el impuesto de impuestos sobre la riqueza, el impuesto del ISR. Ahí está exento. Pero si, pues, una persona que no es tu papá y que no es tu hijo te quiere hacer una donación, pues, tienes que pagar un montón de impuestos. Entonces, mucho ojo con este detalle. El tema financiero, ¿a qué cuentas bancarias se fueron? ¿Cuál fue el avalúo? Ok, el avalúo es de 5 millones. Pues, acréditame, ahorita en estas fechas, pues, acréditame 4 millones 300 de transferencias bancarias o el cheque. Y lo demás, pues, bueno, pudo haber sido un efectivo. Pero si no lo acreditas, entonces te puedes meter en temas de ley antilavado. Y esa, y este, pues, esa escritura, pues, no va a avanzar. No va a avanzar y, pues, no lo vas a escribir. No lo vas a escribir. Ahora, el pago de los impuestos. Tú no puedes inscribir una adquisición si no pagaste impuestos. Tienen que estar pagados los impuestos si no lo inscribes. Y si tú no lo inscribes en el registro público, pues, ¿quién va a seguir siendo, apareciendo como dueño? Pues, va a aparecer el dueño anterior. ¿Qué pasa? Me han dicho, ¿qué pasa si no lo inscribo? Pues, ¿qué pasa? Pues, que están, están en juego tu propiedad. ¿Por qué? Porque si el dueño anterior fallece y los hijos no ven que, o no saben, o tienen mala fe. Dicen, bueno, pues, mi papá todavía aparece a su nombre, esa propiedad. Pues, vamos a meterlo dentro de la sucesión hereditaria. Y una vez que un juez me lo adjudique, voy a ir a pelearlo porque, pues, está en nombre de mi papá y me lo adjudico. Entonces, van a llegar a tocar la puerta. Oye, aquí alguien se lo adjudicó. Y, espérate, pues, ¿dónde está el contrato, la escritura o lo que hayan hecho para acreditar que ustedes son los dueños o que, etcétera? Tienen que estar las propiedades inscritas para que no tengan en riesgo sus inmuebles. Y no lo van a poder inscribir si no pagan los impuestos. Por eso estoy poniendo aquí estos elementos que también deben de existir para que la transferencia sea perfecta, ¿ok? Y los documentos técnicos, ¿qué son? Pues, el registro público te va a pedir que acredites el avalúo, el deslinde del inmueble, los certificados del registro público, los certificados de fiscales, etcétera. Y los documentos que te puedan pedir en tu ciudad. Yo te estoy aquí dando unos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces un contrato privado? ¿Qué pasa cuando tienes una transferencia perfecta? Que tú tienes un derecho real, como te comentaba. Tú ese derecho real, pues, nadie te puede molestar. Y si te molestan, tienes, pues, mucho poder jurídico para recuperar tus inmuebles, para perseguirlos en juzgado y tenerlas de todas las de ganar. Tenerlas todas las de ganar. Escúchame bien eso, ¿no? Si tú tienes un contrato privado, entonces no tienes un derecho real. Tienes un derecho a lo que se llama personal, que es, yo tengo un acuerdo con la otra persona y nada más. El derecho real es oponible a todo el mundo, a todo el mundo. Y un derecho personal es solamente con la otra persona que yo hice el contrato. Yo puedo obligar a la otra persona que hice el contrato, pero no puede surtir efectos a personas, al gobierno, a los chinos, etc. Entonces, si alguien te molesta fuera de él, pues, va a ser un broncón para que tú puedas pelear tu propiedad. Entonces, ¿qué pasa con estos contratos privados que no se pueden inscribir? Porque la forma, ya dijimos que una de los elementos de validez debe ser ante un federatario público. Pero, podrás decir, bueno, entonces, si no sirven esos contratos, ¿para qué se utilizan? Porque en México no existe una forma de entrar a un proceso de adquisición de inmuebles. Entonces, fíjate, todos estos elementos que te estoy dando, no es algo que tú puedes transferir si una persona te quiere comprar un inmueble o tú quieres comprar un inmueble. No es algo que puedas hacer en el momento que decidiste hacerlo. Ah, señor, me gustó su propiedad. ¿Se la quiero comprar ahorita? Ahí tengo el dinero en el banco. ¿Se la quiero transferir? No. Tienes que hacer una serie de documentación, etc. Para llegar ante el federatario público, ante el notario, que elabore todos los documentos. Y que, pues, son bastantes a veces los que te piden que el CURP es la constancia de situación fiscal. Porque entran elementos financieros, entran elementos de identificación de las personas, elementos de identificación de los inmuebles. Todos esos documentación que, pues, si tienes todo eso listo, pues lo puedes hacer en una semana. Pero incluso a veces tardan 45 días en hacerse las operaciones. Entonces, ¿cómo le haces para poder hacer ese acuerdo con las personas y entrar en ese proceso? Bueno, pues se hacen a veces contratos privados. Pero esos contratos privados deben de ser momentáneos para tener un acuerdo entre las partes. Pero las personas utilizan a veces ciertas formas de adquirirlo y pensando que eso ya los hace dueños. No. Porque, acuérdense, elementos de validez, forma, capacidad, todo eso debe de tener listo el documento. Entonces, si tú vas a hacer un contrato privado, porque vas a entrar en un proceso para hacer toda la adquisición perfecta, inscribirlo en el registro público mínimo, pues este contrato tiene que estar hecho en escrito, tiene que tener fecha cierta, tienes que identificar el inmueble, se tienen que identificar las partes, el comprador, el vendedor, el donante, el donatario, etc. Tiene que tener un precio y tiene que tener un lugar donde se celebró. Ahora, cuando esos contratos, pues, no tienes la intención de hacer esa operación inmediatamente para hacerla en la forma correcta que es la escritura pública, por lo menos debe tener esa fecha cierta que es ratificarla ante un notario. Para que en esa fecha se acredite cuánto se pactó el precio del inmueble o que se entregó una cantidad, porque luego vas a tener problemas con los temas financieros. ¿Qué pasa? ¿Qué broncón se van a meter esas personas que compraron en un contrato privado, que no lo hicieron ante una ratificación que es solamente en las dos partes y que fue, por ejemplo, allá en el 2016? Y el inmueble, pues, lo compraron en un millón y ahorita ya vale tres millones de pesos. Cuando lo quieran hacer a transferencia bien, como les digo, vale entrar al elemento financiero. ¿Y qué va a pasar con el elemento financiero? Oye, vale tres millones. Acréditame, ¿cómo estás pagando los tres millones? Pero yo lo compré en uno. ¿Y cómo me acreditas que lo compraste en uno? Pues, bueno, yo lo hice entre él y yo. No. No lo ratificaste, por lo menos, ese contrato privado ante un fedatario público. Pues, no. Ahora tienes que hacerlo al valor del inmueble y acreditarme el pago. Porque si no, entras, tienes que pagar impuestos a la renta, porque estarías comprando muy barato. Ok, autoridad fiscal o notario. Vale tres millones ahorita la balú, no lo puedo poner ni más bajo. Y yo pagué un millón de pesos. Pues, lo estoy comprando en un millón de pesos, solo compré en un millón de pesos. No puedo acreditar que lo pagué en fechas anteriores. Entonces, te va a decir el gobierno, ok, hay dos millones de diferencia. Estás teniendo utilidad. Estás teniendo dos millones de utilidad y me pagas de esos dos millones, me pagas el 20% de impuesto sobre la riqueza que estamos hablando de 400 mil pesos. Ahora, ¿qué problema vas a tener? ¿Qué vas a tener que pagar un impuesto? En este ejemplo, escúchame bien, en este ejemplo, 400 mil pesos. Porque las propiedades que costaban hace cinco años, ahorita, pues, por tema de devaluación, etc., pues, ya subieron los valores. No valen lo que valían hace cinco años, por darte un ejemplo. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado también. Si tú vas a adquirir una propiedad, considera el elemento financiero. Que quede bien especificado cuál fue el precio en el momento. Si no lo vas a hacer en escritura pública, por lo menos este contratito privado, pues, hazlo ante ratificado, ante un notario nomás. Ratifícame lo que la fecha sí es cierta, que sí vinimos este día a celebrar este contrato. Porque dice el gobierno, bueno, si tú me entregas un contrato y no tienes una ratificación, pues, igual le imprimiste en la computadora, le pusiste cualquier fecha y listo, ¿no? Y lo firmaste. Entonces, eso no genera la fecha cierta y los contratos. El elemento financiero te va a pegar ahí bien duro. Pónganse abusados con eso. Ahora, otro detalle también que me topé en la práctica. Que adquirieron una propiedad por medio de una sesión de derechos, una sesión de derechos de una adjudicación. Que también, aquí también la pude ver, pues, una sesión de derechos de adjudicación. Pero es, pues, una compra-venta de los derechos que había que formalizar. Porque cuando tú te adjudicas en remate, pues, ahí se llevó a cabo la audiencia. Te ganaste la subasta, tú te lo adquieres. Pero esa adjudicación, tú tienes que mandarla a un notario para hacer toda la documentación que estamos hablando aquí. Acreditar el pago de impuestos, documentos técnicos, que haga la escritura, la manda el registro público y ahora te conviertas en dueño. Entonces, una persona, pues, adquirió los derechos, no hizo nada de eso. Se quedó ahí guardado el expediente en el juzgado sin que se le notificara al juez que se había cambiado el adjudicado. Entonces, el que se había adjudicado la propiedad, pues, falleció y los herederos fueron por ella y lo desalojaron. Entonces, amigos, tienen que considerar todos estos elementos para que no pierdan sus propiedades. Porque, como les digo, ahí está depositado gran parte de nuestro trabajo, de nuestras horas de esfuerzo para tratar de sentirnos que estamos progresando en la vida, que tenemos un patrimonio. Pero si lo hacemos así para la fregada, pues, entonces, pues, todo tiene que estar baleando ahí, esperando, rogándole a Dios de que no te vayas a salir con alguna fregadera. El que aparece como dueño, sus herederos o que el que aparece como dueño no se meta en una bronca de deudas y le vayan y le embarguen en el inmueble. Y le vayan, se toquen a ti, oye, pues, yo soy el de la, no voy a decir nombres, y le embargué al fulanito porque no me pagó y te vengo a quitar porque ya me adjudiqué en embargo. Y a la hora de la hora, pues, híjola, ¿dónde está el cuaderno donde apunté los pagos de que, pues, compré el inmueble? No es válido. Entonces, aquí, pónganse bien abusados para que sea perfecto. Elementos de existencia, elementos de validez, elementos financieros, pago de impuestos y documentos técnicos. Esta información, o a lo mejor, es mucha información. Como les dije, es una clase. La gran ventaja es de que le puedes dar para atrás, volverla a escuchar y volverla a digerir, amigos. Esto lo estoy poniendo todavía en compañía de todo lo que vemos con el libro. Entonces, les recomiendo que lean el libro, que vean las opiniones en Amazon. Les quiero agradecer enormemente sus opiniones. La gente que me ha hecho favor de ponermelas en Amazon y también, pues, otras personas que me hacen llegar sus opiniones que no están en Amazon. Que son realmente muy bonitas opiniones. Me siento muy bendecido por el impacto que ha generado el libro. Entonces, amigos, ¿van a invertir dinero, dinero raíces? Aprendan esto básico. Yo sé que hay mucho contenido fuera de inversiones y que crece y que esto y que el otro. Esto es lo básico. Esto para mí es como un servicio social para ustedes. Les estoy regalando esta información. Y si en el futuro llega una persona que me pide esto, pues, también se lo voy a mandar por video. Y mándase esta información. Mándasele a aquella persona que quiere hacer una operación, que quiere prosperar en la vida por medio de compras de bienes inmuebles. Pues, es lo básico. Mínimo. Este contenido de unos cuantos minutos les va a quitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Listo. Entonces, te manda un fuerte abrazo, tu amigo Carlos Rodiles. Que estés excelentemente bien. Ponte muy abusado. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Te manda un fuerte abrazo. Mínimo. Gracias.